¡Oye! ¡Oye! ¡Reloj Yokai! Nate vio algo raro un día, un Yokai era Whisper y él nada sabía Los Yokai son seres que nadie puede ver, causan problemas, te van a sorprender Ahí como decimos Whisper, Whisper o Whisperle Whisper le dio a Nate un reloj especial Ah, ok Whisper le dio a Nate un reloj especial, algo que muestra que hace... Ok, algo Ok, perfecto Whisper le dio a Nate un reloj especial, algo que muestra que hacen los Yokais Nate vio su mundo, y ahí como era, nada más Su mundo Nate vio su mundo Nate vio su mundo y a todos en él, hasta un gato Ok ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina